Asentada la lista de ganadores de los Globos de Oro 2024, es el momento de prepararse para el gran final de la carrera por los premios Oscar 2024, la gala de entrega de galardones de la Academia de Hollywood que se celebra el 10 de marzo. El fenómeno Barbieheimer partía como favorito después de un año en el que tanto Barbie como Oppenheimer se han adelantado al resto de títulos en taquilla con permiso de Super Mario Bros. la película. Pero hay vida más allá de Margot Robbie y Cillian Murphy y las nominaciones de los Oscars 2024 lo han demostrado. Pese al incomprensible error de los premios BAFTA, Nelly Gladstone continúa encabezando gran parte de las apuestas en su categoría mientras Cillian Murphy tendrá que vérselas con Bradley Cooper por maestro, aunque no con Leonardo DiCaprio, que ha protagonizado lo más cruel de los premios Oscar, al ignorarle y dejarle sin nominación por su mejor película en años. Otra de las polémicas que han traído las nominaciones de los Oscars es el ninguneo a Barbie, que se queda sin dos nominaciones muy merecidas. Angela Bassett, Mel Brooks, Carl Liddleton y Michael Satter fueron premiados con el Oscar Honorífico 2024 en la pasada gala de los Governors Awards el 9 de enero. Pero para conocer el resto de ganadores tendremos que esperar a que se efectúen las votaciones a los nominados entre el 12 y el 27 de febrero. Hasta que llegue ese momento, repasamos la lista completa de los nominados a los premios Oscar 2024. Entre las nominaciones destacadas claramente, Oppenheimer con 13 candidaturas, seguida de cerca por Pobres Criaturas con 11 y Los Asesinos de la Luna con 10. Algo más descolgada se ha quedado Barbie con 8 nominaciones, seguida por Maestro con 7 y Anatomía de una Caída. Los que se quedan, La Zona de Interés y American Fiction con 5 candidaturas cada una. En las nominaciones españolas podemos presumir de las dos nominaciones a Sociedad de la Nieve y de la presencia de la estupenda Robot Dreams en la candidatura a Mejor Película de Animación. El mero hecho de que Martin Scorsese estrenase película se posicionaba obligatoriamente entre los favoritos al Oscar 2024 a Mejor Dirección. Pero no podemos olvidarnos del ganador del León de Oro del Festival de Venecia, Jorgos Latinus, o de la película más celebrada del Festival de Cannes, La Zona de Interés, de Jonathan Glaser, además del éxito de Christopher Nolan. En un atrevido ejercicio de prestidigitación nos adelantamos al calendario seleccionado a los favoritos del Oscar 2024 a Mejor Actriz Protagonista en una lista en la que ya subrayamos que Emma Stone estaba lista para llevárselo todo por su descarnado papel en Pobres Criaturas, pero que no lo tendría fácil al enfrentarse a Gladstone, una intérprete que ya destacó con su papel en Certain Woman, Vidas de Mujer y en First Cow. ¿Estarán entre ellas la futura ganadora de los Oscar a Mejor Actriz? No lo sabemos, pero en otro aspecto para aclarar, entre los favoritos al Oscar 2024 a Mejor Actor Protagonista, ya se encontraban nombres como el de Cillian Murphy, Protagonista del Año, el siempre implicado Leonardo DiCaprio y el académico Bradley Cooper. ¿Habrá sorpresa? No cabe más que esperar a uno de los mejores días del año. Dime qué tengo que hacer. Tendrás que ir al mundo real. Puedes volver a tu vida normal o conocer la verdad acerca del universo. La decisión ahora es tuya. Elijo la primera. El tacón. Deberías querer saber. ¿Estamos? Otra vez. Voy contigo. Está bien. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!